Hasta que por fin se iniciaron los trabajos de construcción de la avenida Ignacia Sheffer, principal arteria vehicular y comercial del distrito de Tambogrande, luego que durante un año esté abandonada ante los trabajos de conexiones de agua y alcantarillado que se hicieron desde un primer momento. Luego que la municipalidad de Tambogrande firmara el contrato con el consorcio La Esperanza, dicha empresa ya inició los trabajos de demolición de la principal avenida de este populoso distrito piurano con la ruptura de la caspeta asfáltica. Se inició la etapa de la demolición de la avenida Ignacia Sheffer. Si ustedes se dan cuenta, mira, ahorita estamos ampliando este carril por la sencilla razón para darle prioridad a los vehículos menores. El monitor de la obra de la comuna Tambogrande, ingeniero Pablo Yarlequé, indicó que luego de esta primera etapa se procederá con el corte del material excedente para los trabajos de compactación del terreno. Tal como lo dispone el expediente técnico, parte del Cerro Santa Cruz será mutilado para edificar una alameda, por lo que el tráfico será desviado para no entorpecer los avances. En el cerro que tenemos acá a la derecha, ahí va a funcionar un bulevar en el cual para darle estética y belleza a nuestra avenida. Especialmente el tráfico pesado por el momento transitarán por esta avenida, será por unas horas más. Por su parte, el alcalde de Tambogrande, Gabriel Madrid Torúe, garantizó que el trabajo se realizará tal como lo dice el expediente técnico y en los plazos establecidos. Afirmó que no habrá adelanto de dinero si la obra no se avanza. Por supuesto, hasta ahora no hay ninguna obra que se nos haya quedado mal, no hay ninguna obra relajada, todas las obras están quedando bien, pero más allá del trabajo que hacen nuestros ingenieros y la inspección que yo hago permanentemente, somos la primera gestión que entrega el expediente técnico a las comunidades y también el aporte fundamental de las comunidades en la fiscalización ayuda. Bueno, este proyecto no tiene adelantos de obra. Por ser una mega obra y con las experiencias anteriores, que normalmente se le daba el 60% del avance de recursos a la empresa y comenzaban a trabajar con plata del Estado, esta vez en los términos de referencia hemos dicho que no se va a dar plata, se va a pagar por valorizaciones. Cabe resaltar que este importante proyecto estaría culminado en 210 días, es decir, en siete meses. Su monto de ejecución es de 14 millones de soles.